Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, gracias por darle clic a este video. Y pues este video se trata de recetas. Ustedes saben que por lo regular mi canal son de vlogs, donde enseño algunas recetas. Pero pues, ¿qué creen amigos? Mi celular se me descompuso, el audio no se escucha nada bien. Pues de hecho ahorita les estoy grabando con el celular de mi esposo. Entonces pues estamos viendo cómo se compone, cómo se corrige esta situación. Por eso no les pude subir vlog. Pero pues tenía yo estos clips amigos y pues decidí subirles este video. Ojalá y les guste. Son recetas muy muy ricas, fáciles de hacer. Y pues con vegetales, con verduras, ojalá y les guste. Les pido por favor que me den su like, su comentario. Esto va a ayudar mucho a que el canal siga creciendo. Les pido por favor de su apoyo. Muchas gracias por todo y espero que se queden hasta el fin. Y empezamos con la primera comida. En este caso fue un almuerzo para nosotros. Y pues vamos a hacer unos huevos ahogados. Vean, vamos a necesitar chícharos, nopales, 5 tomates y 6 huevos. Porque somos 6 personas, entonces un huevito para cada quien. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a cortar nuestros nopales en tiritas. Así vamos a hacer todo. Son aproximadamente 8 o 9 nopales grandes. Y pues bueno, ya que terminemos también nuestro tomate, vamos a cortarlos en cuadritos. Como ustedes se acomoden, si gustan cortarlos más chiquititos. De preferencia sí, que sean más pequeñitos. Yo en mi caso no lo hice tan pequeñito, pero ven, ahí quedaron. Y pues vamos a picar una cebollita. Bueno, la mitad de una cebolla. Al gusto, si ustedes quieren agregarle más, pues está bien. Y bueno, ya teniendo nuestra sartén, agregamos aceite y vamos a vaciar nuestro tomate, nuestra cebolla. Y lo vamos a machacar con un vaso, un machacador. Ya después le agregamos salita. Y pues empezamos a revolver. Ya que saque el juguito, ya le ponemos nuestros nopalitos. Y empezamos a revolver. Después agregaremos los chícharos. Ya no les puede grabar eso, pero bueno, se le agrega. Y se le pone agüita, al gusto, de modo de que quede caldosito. Ya se le agrega otro poquito de sal, si se necesita. También ocuparemos tres hojitas de epazote. Esto le va a dar un sabor muy rico. Yo le puse tres porque el epazote que ocupé es muy fuerte. Y vean, pues ya quedó caldosito. Una vez que esté hirviendo el caldo, vamos a romper los huevos y dejarlos caer directamente en el agua. Claro que no caigan en el mismo lugar para que no se hagan bola. Y vean, así ha quedado el caldo. Muy delicioso y nutritivo. Y para esta receta pues vamos a necesitar nueve papas. Bueno, yo ocupe nueve papas y acelgas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a picar nuestras papas como ustedes gusten. Si gustan cortarlos muy delgaditos, muy finitos o más gruesos. Yo en este caso pues los corté de un tamaño normal. Y bueno, vamos a necesitar varias hojitas de acelgas. Yo en este caso utilicé creo que unas nueve hojas. Y pues lo que vamos a hacer, ya que estén lavadas, desinfectadas y todo, vamos a cortarlas. Yo las corté así como en tiritas. Y póngale bastante, porque la verdad las acelgas no rinden mucho. Y además que son buenísimas. Son buenas para la anemia y para muchísimas otras cosas. Y bien, pues ya que tengamos picado, ponemos nuestra sartén. Le agregamos aceite. Ya que esté pues calientito, le agregamos nuestras papas. Y empezamos a revolver, le ponemos salita. Recuerden ponerle suficiente, porque pues la sal casi no le agarra mucho la papa. Y pues ya que la cebolla esté pues cristalizada o así tronada, no sé cómo le dicen. Se le agrega pues ya la acelga, se empieza a revolver. Y como ven ya las acelgas pues ya redujeron su tamaño, ya se hicieron más chiquitas. Pero pues así van a quedar. También vamos a agregarle un poquito de orégano. Solo un poquito, eso le va a dar un toque muy rico. También pimienta y pues ya revolvemos. Y por otro lado pues ya vamos a preparar nuestros tomatitos. Si lo pueden hervir mucho mejor. En este caso yo utilicé cuatro tomates. Le agregué tres ajos, un pedazo de cebolla y le puse un chile verde. Si ustedes quieren ponerle chile, sabe muy rico. Se los recomiendo. A mí me gusta que pique un poquito. Pero pues si hay niños en casa que no comen chile, pues mejor no ponerle. Mis hijos sí les gusta mucho, por eso es que yo le pongo a mi comida. Ya después de que terminamos de ponerle nuestro tomate, de colarlo, le vamos a agregar un poquito de agua. Probamos si está bien de sal. Ya después tapamos. Y vean, así ha quedado nuestras papas. Nada más que se me consumió el caldito aquí. Porque pues ya se me olvidó checarlo. Pero vean, con un arrocito queda súper genial. Y ya tenemos nuestra comida. Y pues empezamos con nuestra otra comida. Vamos a necesitar como 11 nopalitos. Para esta comida vamos a hacer unos nopales con elotito y queso. Pues como ven, vamos a empezar a picar en rajitas nuestros nopales, ya que estén lavados, desinfectados. Vamos a necesitar una cebolla bien picadita también en tiritas. Ya ponemos nuestro sartén y le agregamos aceite. Le agregamos pues nuestros nopalitos. Y pues empezamos a revolver. Ya que cambien de color, pues vamos a agregarle nuestra cebollita. Entre más cebolla mejor. Dependiendo, bueno, igual si les gusta. Ya que la cebolla esté cristalizada y los nopales hayan cambiado totalmente de color. Vamos a cortar dos tomatitos. Vamos a agregarle chile verde, tres ajos y un pedazo de cebolla. Y pues vamos a molerlo. Y también vamos a colar. Es muy bueno colar por las semillitas. Hay organismos que no lo digieren bien. Entonces pues es mejor colarlo. Y bueno, ya que lo colamos y empiece a hervir, obviamente le vamos a agregar su sal. Considerando también el queso que es salado. Revolvemos. Y por este lado pues ya tenemos nuestro queso fresco. Y lo voy a cortar en cubitos. Después incorporarlo, que esto sería hasta el último. Pero antes vamos a ponerle unos granitos de elote. Son aproximadamente dos elotes pequeños. Pues ya están desinfectados, ya están lavados. Y pues bueno, vamos a agregarlos y probamos de sabor. Y ya finalmente le ponemos nuestro queso. Solo lo dejamos hervir unos minutitos para que no se deshaga el queso y quede enterito. Y vean como ha quedado tan rico. Podemos igual acompañarlo con, no sé, algún arrocito, frijolitos. Con alguna otra cosa que tengamos. Ojalá y les haya gustado esta comida. Para esta comida lo que vamos a necesitar son unos cejotes. Es aproximadamente más del cuarto. Vamos a lavarlos, a limpiarlos y a cocerlos con su cebollita y sal. Una vez cocidos, como se ven en el plato, vamos a necesitar unas tiritas de quesillo. Vamos a agarrar un puñito de jotes. Y pues vamos a envolver nuestros cejotes con el mismo quesillo. Vean, todo alrededor. Con el mismo quesillo ahí vamos a atorar las puntas para que no se deshaga. Vean, y así quedan. Y así vamos a hacer varios puñitos hasta que nos salgan. En este caso, pues yo hice, me salieron seis con ese poquito de jotes. Pero bien que pude hacer una comida. Y es una comida muy fácil y muy rica, por cierto. De verdad, yo los invito a que lo hagan. Ya que es muy rico, económico y saludable. Una vez que ya hayamos terminado, en este caso a mí me salieron seis. Pues vamos a poner nuestro sartén. Le vamos a agregar aceite. Y pues vamos a batir nuestro huevo. Le agregamos sal. Y así como si fuéramos a hacer este huevo en torta. Vamos a necesitar un huevo por cada puño de jotes. Estuviera bien si tuviéramos batidora. Hagan en cuenta como si fuéramos a hacer chiles rellenos. Pero pues en este caso yo no tengo. Por eso nada más batí mi huevo y ya lo puse así como si fuera huevo en torta. Vean, ahí ya se está extendiendo el huevo. Ya me está ganando. Pero con esta palita, pues bueno, podemos arreglarlo. Y ya que esté agarrando como una formita. Pues vamos a agregar. Vamos a ponerle encima nuestros ejotitos. Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a seguirlos envolviendo. De modo que quede como si fuera un chile relleno. De hecho, esta es una técnica igual para los chiles rellenos. Por si no tuviéramos batidora. Les digo, yo no tengo batidora. Pero pues esta también es una técnica. Lo que sí se gasta pues más huevo. Porque pues cuando es con la batidora, pues espuma bastante. Pero pues así también sabe muy rico. Y vean, así los estoy envolviendo. Y quedan muy bien. No se deshacen. Una vez que peguen, ya se deshacen muy bien. Lo que sí es que sí tenemos que dejar que se cosa bien. Para que no quede muy crudo por dentro. Para que luego se cosa totalmente. Pero es una delicia de verdad que se los recomiendo mucho. Como ven, este ya quedó listo. Ya se coció totalmente. Para estos cejotes envueltos. Hice un arroz rojo con sus elote. Su chícharo. Quedó delicioso. Si ven que ocupo los mismos ingredientes, amigos. Fue pura coincidencia. Porque este... De hecho son menús en distintos días. Pero pues yo les quise grabar esto. Vean, aquí ya quedó el platillo con una salsa muy rica. Hice un agua de guayaba. Y quedó espectacular. Ojalá y les haya aportado ideas, amigos. Porque hay veces en que de verdad ya no sabe uno ni qué hacer de comer. Pero pues teniendo algunas cositas se puede lograr mucho. Y pues también comer rico y sano. Y pues es todo, amigos. Espero y les haya gustado. Gracias por quedarse hasta el final. Ya saben que los queremos mucho. Les mando un fuerte abrazo. Les deseo todo el éxito del mundo. Recuerden que todo se puede con ayuda de Dios. Y nos vemos hasta la próxima.